¡Ey! Muy buenas las tengan, todos mis enemigos, estamos en un nuevo video de Terraria En el cual vamos a ir ahora si a la selva Si me escuchan un poco raro, es porque ando enfermo Ok, traigo gripe y tos y me duele la garganta Los lags, nomás me duele todo cabrón ¿Por qué? Porque yo no, así soy de pinche quejón Pero bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy, no, no es cierto Entre cámaras, fui a buscar y me encontré la estotua Del... del slime Por fin la encontramos, ya era hora Porque según, yo ya no la vamos a ocupar Pero bueno, la ocupamos más al principio Aunque en sí no, porque no tenemos a la maldita fucking putísima de la... ¿Cómo se llama de esta vieja? ¿Cómo se llama esta vieja de la...? Ah, sí es cierto, en el capítulo anterior encontramos las botas de Hermes De Hermes, porque me equivoco y digo herpes Pero bueno, en serio, es que vamos a hacer el día de hoy El día de hoy, ya me parezco a todos los youtubers de Rete Si vamos a quitar el de Rete, íbamos a ponernos las boticas Las boquitas ricas En el capítulo anterior, mejor les comento Matamos a dos jefes inesperadamente Muy inesperados Yo no, yo no, yo no, yo no más pensaba matar al... A la ribabosa Pero ya vieron qué pasó Ya vieron todo lo que pasó Me trolearon, me trolearon Déjame subirle más al pinche volumen Al volumen, tú, a la luz Ustedes sí ven, pero yo no No veo bien Es rarísimo Ah, sí es cierto, antes porque tengo un chingo de... Tengo un chingo de... Déjame comprarle el porquito a este cabrón Que tengo un vergui... ¡Ah, ya tengo otro! ¡Qué pendejo! Bueno, total Metemos el porquito sobre el porquito No, es para dejar todas las de oro Tengo 40 de oro Así que Si me matan Vale, yo es que esas días Mejor me las guardo Y ahora sí vamos a la maldita selva Ah, sí, llegó la driada Esta es la maldita driada Ven, driada Nos vende purificador Cosas varias para purificar el mundo No crean que nos venden cosas tan chingonas Pero bueno, hoy viernecito Que ya casi es fin de semana Y yo enfermote Se supone que Como les dije en el capítulo anterior Que estoy haciendo ejercicio Ah, pues No he podido No he podido para nada por enfermedad Porque nada más me estoy jogando a cada pinche ratito A veces no puedo ni puto respirar Ah, ya me acordé de los que... Ya, 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 ya Ya me acordé de lo que íbamos a hablar, güey Sí, ya me acordé En el capítulo anterior El de Terran... El de Undertale Les dije que les íbamos a hablar de algo que me está pasando Últimamente Déjame quitar este pinche árbol Porque necesitamos madera Por si pinche caso 22 De una muchacha de mi trabajo Que tiene 27 años Y ya les conté un poco del pedo De que nos empezamos a insinuar Total Hormiga león Ah, cabrón No sabía que las hormigas están muy grandes, güey Total Pasó lo que tuvo que haber pasado Sí, tuvimos Tuvimos acá Imagínense Un chavo de 20 años Teniendo sexo Con una de 27 años Ya experimenta Pero súper experimenta Ya se imaginarán Ay, cabrón Pero... Ay, güey Sí, cierto Aquí, aquí, aquí Aquí tenemos que hacer algo mejor Sí... No No, vámonos para arriba Porque aquí no Ah, pinche ley de mierda Pero empezó a haber algo más No crean que solo fuese hecho ya Hubo... Empezó a haber algo más ¿Cómo que algo más? Sí, algo más O sea, amor 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 No crean que solo es sexo en esta vida ¿Eh? Ya, sí Desde cuando tengo esta filosofía un poco De mi vida De que el sexo no es lo todo No es como se imaginan a cámara bellosa y todo Nah Ya lo ha experimentado Machín el sexo No, no tan machín Pero... Un, dos, tres Y la neta No creo que el sexo... El sexo... El sexo es algo chingoncísimo Como se imaginan Es mejor Para mí Es mejor pasarla con esa persona Ay, junto con ella Bla, 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 bla Que nada más tener sexo No sé Es algo mejor Pero total Como les contaba Como hubo algo más Empezamos a... A decirnos cosas lindas Y pam, pam Hasta que pasó algo Ella no quiere... No, bueno Ella no quiere que se entere de las cosas Como va Ahí está Puta santocha Vámonos, bravo No quiere que se entere Nadie del trabajo Como van las cosas No sé por qué Bueno, sí Porque todavía no está Puta madre Escar va bien, güey Escar va bien Escar... Acá, bueno Porque se cambió la... Ay, Dios mío Vámonos para arriba Que aquí no... Que aquí no es Que aquí no es Que hasta cambió La pinche musiquita, güey ¿Tú qué quieres, Slime? No empieces a castrar Ah, vamos a perder el tiempo En la selva ¿O qué? Total Sí me gusta Y todo Aún así que esté grande Y que tenga dos hijos Me gusta, andía No... El impedimento No hay de nada ¿Hasta dónde he sido Mi cuevipocha? Fue más adelante, ¿verdad? Sí Más adelantito Y sí Si se dan las cosas Perfecto Si no, también perfecto No hay nada De que amargarse ahorita Total Hay muchas mujeres Por todo el mundo Ay, cabrón Puta madre Me voy a estar jugando Cada puto ratito Ay, Dios mío Me caga estar enfermo Y peor Si estás enfermo Y grabando Ay, papá No mames Es un pedo Pedo totote Se lo... Si no estás acostumbrando Acostumbrado Te gastas mucho La... La garganta Hasta que... No, no, no Te duele tanto La pinche garganta Que no se imaginan Cuanto Y ahora que hay mucho Mucho de este material Hay que llevármelo El plomo Lo vamos a llevármelo ¿Ya no encontramos Un material mejor? Bueno Sí, sí lo encontramos Pero necesitamos matar A un puto jefe Ya no sé cuándo Lo vamos a matar Al siguiente Bueno, sí Hasta que tenga Una mejor armadura ¿Cuál es la mejor armadura Hasta el momento En Terraria? Hasta donde estoy Es la de... Ah... Casco de muertos La de muertos Pero es un pedo La de oro es la mejor Junto con la de... Tusgento ¿Y cuál es la que tengo? Eh... La de plata Tengo una armadura De plata, papu Oye, sí, papu No, estamos buscando Otra cosa Estamos buscando Algo en específico Que espero Que ya hubiera salido Porque Al empezar a investigar Debe de haber actualizado Terraria Actualizado de los mundos Eh, no empiecen a Empezar a joder de Ah, no mames Si le hay una Nueva actualización ¿O qué? No Me las voy a llevar Porque las vamos a ocupar ¿Eh? Vamos a ocuparlas otra vez ¿Por qué? Ahorita van a ver Porque vamos a hacer cosas Con estos Si es que nos equivocamos Luego no encontramos Otras botas ¿Y pa' qué queremos, papu? Mierda Mierda Ah, puta madre Aguijón de mierda Ven para acá, papu Ven Ven Ven, 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 ven Ah, huevo La tine La tine No No te caigas Ay, güey No Ay, aquí está mi aguijón Que el aguijón Necesitamos 15 Aproximadamente Necesitamos como 15 aguijón Si No me acuerdo muy bien Como no he jugado Hace mucho a terrario Como ya Lo principal Se me olvida Lo del principio Si se me terminó olvidando Eso no lo ocupamos Pero esto sí Ay, papu Toma Perro Toma, perro Muerte No, estamos buscando No me acuerdo como se llama Este material Que sirve para también Hacer Las siguientes espadas Que ocupamos Ah, miren Quién está aquí No, todavía no vamos a matar A la oveja Ya no me acordaba De esta vieja Ya no me acordaba De la oveja La vamos a matar después ¿Por qué? Porque ahorita no es tiempo Vamos, como les dije Vamos lento Aún así Algunos se están desesperando Acá arriba hay Creo que acá arriba hay Como está iluminado Acá arriba Ay, córrele, güey Sí, acá arriba hay Esta cosa que está brillando Arribita Es lo que necesitamos No me acuerdo Cómo se llama Para nada me acuerdo Cómo se llama Sí, siempre sabía Que se encuentra Cerca del agua Lo vamos a encontrar Siempre, güey No va a haber Ninguna vez Que no lo encontremos ahí Ahí, güey Ya me dañó ¿Cómo se llama? Esporas Esporas Porque con esto Vamos a poder hacer La siguiente arma Vamos a hacer las dos La espada de hierbas Y la Chacgram De espinas Vamos a hacer Estas dos Porque dañan un Varias dañan más Que esta espada Esa tiene 22 de daño Esa ya tiene 28 Más veneno Imagínense La chetada que está Hay Más corazones Que los corazones Los vamos a ocupar Estos corazones Los vamos a ocupar Para empezar a hacer Unas granjitas Para que nos den Más vidita ¡Ah! ¡Qué huevos! A huevo Una estatua de estrella Aquí Chingoncísimo, eh Como que vamos a hacer Otro capítulo Más de yéndole A la selva Conciler Nalgas Y acá abajo Hay más, eh Acá abajo Hay más Vamos a hacer Un para allá ¡Total! ¡Ay! Si es cierto Todavía no hemos traído Nuevas cosas Ya va a empezar Ya casi se acaba El puto año Otro año más Con ustedes Imagínense Qué hermoso Ha sido Todo esto Este tiempo Con ustedes Ha sido muy Muy hermoso Pero esto todo Tiene un final No se creen Todavía no me voy Todavía falta mucho tiempo Para irme Bueno, supongo yo Porque Nadie me quiere apoyar Para comprarme una computadora Así que No se tienen que quejar Hay más esporas Lo bueno de las esporas Es que te dan Más de lo debido Te dan un chingo de esporas Más esporas Ocho Ocho de esporas Imagínense ¡Ay! Vean lo que nos encontramos A huevo A huevo Nos encontramos con algo Que Oh, sí Ah Puta madre A vispa A vispa De dragón A vispa dragón Pendejo Que este no nos suelta Ah, sí, no Nos soltó Tres de aguijón Fuck Oh O nos dice Cuántos tenemos No me sorprenderá Que fuera un bug Eso, eh Las enredaderas Enredaderas No me acuerdo Para qué se utilizan Pero ya les dije Todo me voy lento No empiecen a desesperarse De que me vaya rápido Porque no Sí, aquí está la caña Esta es la caña La vamos a ocupar muchísimo, eh Es la caña que tiene 27 Es la mayor que Es la mayor que todas Hasta por momentos No sé cuál es la mayor Pero la vamos a ocupar Estos saben que Ya me están pidiendo Al puto de ¡Ay! No me acordaba Ya me están pidiendo Al putito este ¿Cómo se llama? Al putito este Del Del duque Del duque Fittler Ya me lo están pidiendo Y vean en qué parte estamos No mames Neta Tres más de selva Si me lo Si me lo pidieran Más Adelante Se lo comprendiera Pero ahorita estamos En pre-Harmot Güeyita No Hay nada de jefes Que nos estén Chingando acá Cabrón A menos de que Este güey ¿Cómo está volando Tan cabrón? Ven hijo de tu puta madre Güey Ay no me solto ahora Más rubí Aquí hay Ahí hay un cofre Rubí ya no ocupamos Porque ya lo matamos Aún así Lo vamos a Ocupar para que nos Farmeen sus cosas Si no me equivoco Nos farmeen su montura Pero aquí que no la suelte Yo intenté en la serie entero Y me soltó puro pan y verga Ay Me estoy encontrando con muchos cofres Eso es lo bueno Eso es lo bueno Ah ya se empezará A irte para arriba Ah pinche mamón ¿Qué más hay? Esto también lo vamos a ocupar El oro Y las pociones Las pociones también No las llevamos Porque las vamos a ocupar Muchísimo Porque los siguientes jefes Dañan tanto Que vamos a ocupar Pociones Ay ven para acá Güey Ahí está Ahí está Ahora vamos a tener esto Aguijón Creo que vamos a Muy muy rápido Hacer esa cosa Creo que con estas cosas El mercader ambulante Ah este cabrón Y ahorita vamos a ver Que nos venden Si se puede hacer una Aumenta la posibilidad No No me No me interesa ahorita ¿Cuánto necesitamos para la espada? 12 y 15 12 y 15 Vamos a 5 y Vamos a 11 O sea que ya De esta cosa Ya tenemos Marita luminosa Ay cabrón Ay cabrón Ven Slime Que tú también me das a Gijón Hay algunos Ahí es el Este wey Ahí viene Este wey nos deja Gijón Junto al avispón Que les dije Nos deja Gijón Que los vamos a ocupar No sé si para el siguiente capítulo Otra vez Venimos a la selva O ya matamos a otro Maldito jefe Que si Bueno si vamos a venir a la selva Porque el siguiente jefe Es la abeja reina La abeja reina Está muy Facilita Vamos ya tenemos Muchas mamadas De estas Si queremos Ya sé donde encontrar Miren Aquí está la Ah puta madre Puta Vispón Este wey es el que nos suelta más A Gijón Aquí está Aquí está la parte Del maldito De golem Que chingón La encontramos Relativamente La encontramos muy rápido Porque luego Me estoy matando La cabeza De por donde está Donde la encontramos Pero esta vez Nos tocó Muchísima suerte De encontrar Luego Eso si Hay un bug Por si acaso Por si acaso No tienen llaves Hay un bug No es tanto un bug Sino un Sino Que pones aquí Cuando llega la No sé qué Pones Ay como se llama Ay wey Ay 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 Dañan un verguero No mames Su puta madre No me acordaba No vámonos vámonos Córrele 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 Ay que buena Está la chingada No mames No me acordaba Que hay trampas Y las trampas Nos dañan Un verguerísimo Ah no voy a ocupar Esto Esto No me lo voy a tirar Que lo voy a ocupar A ver Regenera vida Ay Dios mío Ahorita vamos A la puta casa Porque necesitamos Ir a la casa Porque llegó El puto ambulante Ese ambulante A ver Que ahora Que nos vende A ver Si alcanzó Ni madre Es que voy a alcanzar A ver A ver Aquí tengo Lodo Lodo también Lo vamos a ocupar Son cosas Chiquititas Que vamos a ocupar Que no Tiren Yo he tenido El error De tirar Todas esas cosas Y vean Luego ando sufriendo A ver 16 Menos Ahora Si ha sido Muy rápido El farmeo Del aguijone Creo que Para el siguiente capítulo Ya vamos a tener Nueva arma Súper chingoncísima Hay otra 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 Ah que buena Otra de estrella Y más oro 8 de oro Papu Ay papá Ya estamos Muy bien Equipaditos A como vamos Ahorita Ay wey A ver Cuanto nos falta 8 A ver Cuanto nos falta Ah puta madre Nos falta Nada menos Que 7 Ay dios mío Espero ya estar Por la siguiente semana Bien y ya no enfermo Que me caga Este enfermo Me caga Ay también Para matar El puto esqueletro Necesitamos Una puta Mazmorra Para ir Ay wey Aquí no Eh Ya no puedo ir para arriba Porque no tengo Ni siquiera alas O algo que me ayude Muchísimo para saltar Nada No tenemos nada ahorita Bueno Yo los Puta madre De puta Agua de mierda Es lo que me caga Del agua El único que me ha cagado De aterrar El agua Porque no pueden Hacer otra cosa Que agua Y aquí más Aquí más Que los vamos a ocupar Ay wey Vámonos para acá Que vi un maldito cofre Les dije Les dije Que aquí aparece El ojo de Cazulu Pero no lo vamos a agarrar Porque no lo ocupamos Si lo ocuparemos Mejor lo hago Mejor agro su crafteo Y lo multiplico Machin Machin Rin 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 Ven perro Que todo es el que me dejan Más Según que nada A huevo Te agarré No es cierto Puras mentiras Vamos Slime Que me empezó a pegar Ah puta madre A ver ven Ay dios mío No me caga este cabrón A ver Donde está Vámonos Pégale A huevo No me dejó No me dejó Ay wey No No te abogues No te abogues No te abogues No te abogues Ah puta madre A ver Ya casi vamos a acabar Este capítulo Ya veo Ya veo Ya veo Pero sí Ya mira Y aquí más Aquí más Vamos a recoger esto Y ahora sí Llevamos a la casa A ver Lodo Lodo Que vamos a ocupar Lodo Por hacer una granja Para hacer una granjita Muy apetecal Poras A ver Ponos a Lo que sí necesitamos Es iluminar Toda La maldita Fucking selva ¿Por qué? Porque yo lo también Oh oh Aquí está Yo pensaba que la había dejado en la casa Pensé Vámonos ¿Dónde está el ambulante? Ya lo vi Está arriba el cabrón A ver qué nos vende Espero que nos venda algo chingón Ven Wey Quiero hablar contigo El Paidai Agarro Extendido Aumenta la clase de las baldosas Pelder Lopardo Capa Carmesí Piel Splay Y capa de ladrillo Aumenta la opción en que se colocan los ladrillos No nos interesa Nada De eso Ay Dios mío Me estoy bien Pinche Enfermito Vale Madre Wey Yo sí valgo Madre en algunas cosas Como esta De estar enfermo Ahorita que estoy pensando Se pone que dejé aguijón aquí ¿No? A ver A ver A ver Once ¡Once! ¡Ah! Casi 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 Nos falta bien poquitos de aguijón Fuck Creo que para el siguiente capítulo Sí ya tenemos Una nueva Fucking Arma Bueno dos Si es posible Ay wey Ya sé que lo más castroso Es empezar a guardar Cada X cosa Lo más castroso De este juego Empezar a guardar Todo A ver Esto acá Espero conseguir más Más regalitos Los voy a guardar Mientras ahí Ay que rápido Pero bueno Me sirve Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartan Que les den like Y Que te suscribas Si eres nuevo en el canal Pero bueno Nos vemos Hasta el siguiente video Adiós No 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 ¡Gracias!